hola como están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy tenemos esta información importante información para compartir con todos ustedes un hecho impresionante acaba de suceder a nivel mundial el cual también ha causado gran preocupación en la comunidad científica y es que se menciona que llueve por primera vez en la cumbre de Groenlandia es lo que mencionan los expertos es así que se menciona que por primera vez en 70 años llovió en la cumbre de Groenlandia la semana pasada dejando 7 mil millones de toneladas de lluvia sobre este hielo la lluvia cayó durante tres días excepcionalmente calurosos en Groenlandia cuando las temperaturas alcanzaron los 18 grados centígrados más altos ante este fenómeno se observó el derretimiento en la mayor parte de Groenlandia los expertos explicaron que esta situación única se debió a que la temperatura se mantuvo arriba del punto de congelación como consecuencia del cambio climático también dijeron que el hielo nuevo formado por la congelación del agua de lluvia recién caída podría ser de corta duración generalmente el hielo de la lluvia helada es más suave y de color más oscuro por lo que absorberá más luz solar y aumentará las temperaturas de la región las fuertes lluvias en un paisaje ártico podrían provocar que el deshielo eleve el nivel del mar a grados preocupantes en lo que justamente se menciona es así entonces que los expertos muestran gran preocupación en que llueva en Groenlandia porque efectivamente en Groenlandia no es muy común que llueva las lluvias no se registraban hace 70 años y esto ha causado gran preocupación entre los expertos ya que efectivamente cada vez que llueve en Groenlandia genera deshielo por lo tanto podría aumentar el nivel del mar y esto podría provocar grandes inundaciones en diferentes costas de los países recuerden que Groenlandia no registraba una lluvia hace 70 años y es que no es común que llueva en esta zona pero sin embargo la semana pasada mencionan los expertos que han emitido un reporte que ha llovido en Groenlandia después de 70 años y esto ha causado gran preocupación porque ha generado un grande hielo en Groenlandia y esto puede generar a largo plazo que aumente el nivel del mar y se vean afectados ciertos países costeros es por eso la preocupación de los especialistas y también están preocupados porque efectivamente temen a que vuelva a llover en Groenlandia y esto si sería algo muy catastrófico porque cada vez que llueve en Groenlandia se menciona que habrá deshielo y esto podría perjudicar como he mencionado hace un momento a comente el nivel del mar cuídense bastante estaremos informando más en los próximos vídeos nos vemos